Me sube la bilirrubina Me despieras y se funcione Solo descubrirás Ay, negra, mira, búscate un caliente Indéctame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Que me ha subido la bilirrubina Me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina Con tu suero con medicina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina Con tu suero con medicina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!